Chicos, vamos a por más noticias, vamos a ver en este caso las declaraciones de Leo Messi sobre Neymar y la posibilidad de jugar junto al brasileño en un futuro. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este otro vídeo para el canal. Vamos a analizar una noticia más que interesante sobre Leo Messi, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a ver qué ha respondido Messi sobre la opción que dejó abierta Neymar de que jugaran juntos el próximo año. Y es que Messi fue el gran protagonista de la noche del domingo en España tras la entrevista que concedió al conocido reportero y presentador Jordi Évole. El argentino charló con el catalán en un ambiente distendido en el que respondió a todas y cada una de las preguntas que le hizo. El 10 del Barcelona fue todo lo sincero que pudo ser y se mojó cuando hizo falta. Entre otras cosas, al rosarino le preguntaron por Neymar Junior y el Paris Saint Germain. El brasileño dijo, como decimos, hace varias semanas que quería volver a jugar con él la temporada que viene. Comentó así, quiero volver a jugar con él, lo que más quiero es disfrutar con él otra vez dentro de la cancha. El año que viene tenemos que hacerlo, afirmó el paulista. Unas declaraciones sorprendentes por la rotundidad con las que las hizo que evidentemente Évole recordó al delantero. En este caso, el 6 veces Balón de Oro no se mojó tanto como hubiera podido y regateó al periodista de forma magistral, como suele hacer cada semana en los campos de fútbol con los defensas. Y comentó, no dijo vamos a jugar, dijo me gustaría jugar, ¿no? A Neymar habría que preguntarle por qué dijo que íbamos a jugar juntos. Tenemos un grupo de WhatsApp con Eli Suárez y hablamos por ahí, afirmó entre sonrisas. Messi sí desveló, no obstante, que una de sus últimas conversaciones con el brasileño fue sobre el sorteo de la Champions League en el que Barça y Paris Saint Germain quedaron encuadrados en el mismo once en octavos y comentó, en el último mensaje hablamos del sorteo que nos había tocado contra ellos, que ninguno de los dos queríamos, por el equipo que es. Dijo dejando claro que los azudranas no celebraron precisamente el emparejamiento. El capitán barcelonista también explicó que el Paris Saint Germain tampoco quedó muy contento con el sorteo y dejó caer que Neymar se lo comentó en su conversación y dijo ellos tampoco querían al Barcelona. Porque si bien hoy no estamos en el mejor momento, somos un equipo respetado por la historia y va a ser un partido muy igualado, señaló visualizando la eliminatoria contra los franceses. Habrá que ver qué sucede en ese cruce entre ambos equipos y cómo afecta eso al futuro del argentino. Quizás que el Barcelona elimina a los galos y pase a cuartos haga que el de Rosario se replantee su futuro y vea con mejores ojos quedarse una eliminatoria tan prematura. Por el contrario, podría ser muy negativo y restaría opciones a la posibilidad de que el atacante decida renovar. Por tanto, chicos, esto es lo que comentó sobre Neymar Leo Messi.